¡Suscríbete al canal! Yo solo quiero saber por qué no podemos separarnos. Creo que estamos enganchados. ¡Necesitamos ayuda! Quiero saber dónde estamos. Nadie podrá ayudarnos si estamos en medio de la nada. ¡He contado la verdad para que confieses en mí! ¡Yo no soy un puto violador! ¡Cámaras! ¡Ejo de puta! ¿Podemos pedir ayuda? No te he hecho nada. ¿Y por qué nos ha hecho esto? ¡Por qué eres una puta! ¡Eso!